CNT Play se actualiza con nuevo contenido. La plataforma de contenido audiovisual de la CNT tiene una nueva serie. Bienvenidos a su noticiera. En CNT Play, los clientes de la CNT descubrirán que la mejor gastronomía es la nacional. Para acceder al servicio, los suscriptores de televisión de la CNT deben acceder al siguiente link. Registrarse con su número de cédula y el sistema valida el ingreso. Huele que alimenta. Es la nueva producción audiovisual 100% ecuatoriana, disponible de forma gratuita para suscriptores de la CNT en TV y telefonía móvil. Felicitaciones a nuestra empresa pública que ha hecho este esfuerzo. Hoy lo hemos subido a una nueva plataforma, inclusive, que es la CNT Play. Que esos ya son medios digitales para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente. Costa, Sierra y Oriente fueron parte de la aventura gastronómica de 11 Chef, con trayectoria nacional e internacional. Seis capítulos de los 12 que componen la serie ya están disponibles en CNT Play. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido verdad. Ver este teatro lleno me llena de satisfacción. Sobre todo, como les decía, porque este no es un trabajo que se hizo por hacer, por ordenar un espacio. Es un trabajo de muchos años que se ve cristalizado. La corporación posiciona al Ecuador y a los ecuatorianos en todas sus acciones. Las mejores marcas de telecomunicaciones móviles están en la CNT y se dieron cita en el Roadmap 2019. Los celulares más esperados del año, Huawei, ZTE, Xiaomi, Alcatel, Nokia y Samsung, formarán parte del nuevo portafolio comercial de la corporación. Fueron presentados a nuestros asesores comerciales en Quito y en Guayaquil. Durante el evento se reconoció a los mejores asesores comerciales, ganadores del programa Pasión CNT por su servicio, esfuerzo y excelente trabajo. Esto es muy gratificante ya que todo el equipo de CIS Vivaldi está puesta a la camiseta y es el premio que nos hemos ganado como mejor agencia a nivel nacional. En la CNT reconocemos el trabajo de nuestros colaboradores y estamos a la vanguardia de las telecomunicaciones con los celulares más vendidos mundialmente. Capacitamos a nuestro talento humano para brindar un servicio de excelencia. El personal técnico que labora en las zonas integrales de Pichincha fue capacitado en temas de instalación, mantenimiento y reparación de las redes de telecomunicaciones de planta externa. Me parece súper interesante y súper bien que nos capaciten así cada día para poner, desempeñar muy bien nuestro trabajo. La capacitación fue organizada por la Gerencia de Accesos Pichincha para afianzar buenas prácticas y homologar conocimientos. Estos talleres y estas capacitaciones sirven para que el personal técnico constantemente se actualice en conocimientos. La CNT prepara a su talento humano con capacitación constante. La CNT es la operadora del Ecuador con mayor base de usuarios de telefonía móvil con tecnología 4G. Los datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ubican a la CNT como la operadora con mayor base de usuarios sobre tecnología 4G. En cifras netas son un total de 2,5 millones sobre los 2,9 millones con los que cuenta. Además, la empresa pública se ubica en segundo lugar de cambios por portabilidad. La CNT llega con tecnología de punta a todo el Ecuador. Finalizamos nuestro espacio informativo. Les invitamos a mantenerse informado a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Aplicar a diario los valores corporativos hace mejor a la CNT. Es un reto en que nuestras actitudes cuentan. Gracias por habernos acompañado.